...de prensa previa a la jornada 12 que nos enfrentará el Monbujo Obradoiro frente a Flexical Fuenlabrada. Cualquier pregunta que queráis hacerle al entrenador Gonzalo Rodriqueque. Buenos días Gonzalo, lo primero que tal están los chicos, ¿están los bien o hay alguna cosa por mañana? Sí, están todos bien, falta del entrenamiento de hoy, el otro día también os dije que estaban todos bien y justo se pone enfermo, pero sí. Bueno, si no se ponga nadie enfermo, ¿qué faltan todos mañana? Oye, ahora que tienes más gente en la plantilla, el otro día se comentó, hablamos de que hubo mucho movimiento de banquillo, mucha rotación seguida, continuada. ¿Eso es por las novedades y por terminar de encajar las piezas o seguir encajando sobre todo las dos nuevas piezas y cositas que puedan cambiar en el funcionamiento del equipo? ¿Es porque va a ser una tónica de ahora en adelante al tener más profundidad de banquillo? Bueno, yo creo que el tener más gente también te da la opción de que intentes mantener una intensidad alta todo el partido y entonces un jugador para que esté a su máximo nivel de intensidad hay un tiempo que necesita descansar. En algunas ocasiones en el partido vosotros lo veis también que hay algún jugador que el mismo pide el cambio. Otras veces respondemos a ajustes del equipo rival. No responde un patrón, no creáis que lo tengo establecido. Tenemos la idea, decidimos quién sale de inicio y tenemos un poco la idea de si van las cosas normales, cuál puede ser la primera rotación. Y luego a partir de ahí, bueno, pues leemos el partido, vemos las dificultades que estamos teniendo y a partir de ahí, bueno, pues hacemos los ajustes que creemos pertinentes. El otro día pasaba Balvin con diez minutos y pico, no tenía nada físico. Fue un poquito porque habrá que darle más tiempo. Sí. ¿Por necesidades también del guión de lo que ofrecía el partido? Sí, sí. Bueno, yo interpreté que el partido necesitaba algo e interpreté que, bueno, pues que en este caso, sin pensar que Ondrek había estado mal, porque no lo pienso en absoluto. Pero bueno, pues pensé que en ese momento Jake y Oliver iban a hacer las cosas que teníamos pensado hacer. Cuando tienes muchos jugadores y cuando estás incorporando jugadores y, digamos, reajustando cosas en el equipo, bueno, pues se dan momentos un poco de desconcierto que puede haber, ¿verdad? Ofensivo y defensivo, ¿no? Y entonces estamos trabajando mucho para, bueno, para tener, para que el equipo vuelva a adquirir una seguridad y una solidez en pista que estaba demostrando, creo, que en la racha de victorias que tuvimos. Entonces, bueno, pues los pivots, pues tenemos tres cincos y habrá que rotarlos en función de las necesidades del partido. Y en algún partido unos jugarán más y otros jugarán menos, pero tampoco es ni una tónica ni una tendencia. A ver, hablando también de otro de los nuevos, en el caso de Ratti, dio por momentos la sensación, no sé si la compartes o no, de que juega un poquito sobreexcitado. Sí, quizás habrá que decirle que a veces estaría metiendo un poco de falta. Sí, Ratti es un chico que la energía le sale por los poros de la piel, es todo energía. Y está en ese proceso de su carrera, en ese momento de su carrera, perdón, en el que tiene que aprender a regular, pues toda esa energía y canalizarla, ¿no? Saber cuándo tiene que jugar con un poquito más de pausa, saber cuándo tiene que estar, bueno, más tranquilo sin perder lo que le hace diferente, ¿no? Que es, pues esa energía, esa chispa, ¿no? Yo creo que es algo, pues que tiene que ir aprendiendo a base de entrenar y un poquito con el tiempo. Diciendo que ven el líder decimos todo, ¿o hay mucho detrás de esta afirmación, Gonzalo? Bueno, hay un gran equipo que, sobre todo, aparte de estar jugando bien, pues tienen una capacidad física, una capacidad atlética muy grande. Lotana es el jugador más exuberante de la liga, físicamente, seguramente. Bueno, todos conocéis a Fernando, a Leo, a Monings. Tienen muchos jugadores que ponen un tono físico muy fuerte en el partido, ¿no? Muy alto. Y yo creo que ahí va a estar uno de nuestros retos. En ser capaces de tener una dureza defensiva, una sólida defensiva, bloquear el rebote, correr atrás, igualar. En el partido, en el plano físico, donde podemos igualarlo, ¿no? Es intentar ganar el máximo de esas batallas posible. Y luego, a partir de ahí, pues intentar desplegar nuestro juego, lo mejor que sepamos. ¿Qué repertorio táctico gusta usar Tony Ten? Bueno, pues se mueve un poco en el tono de la liga, ¿no? Es un equipo que yo creo que Tony intenta aprovechar muy bien las características muy puntuales de algún jugador, ¿no? Pues buscarán situaciones de Lotana en la pintura. Ya no solo posteos, sino situaciones que él sella en la pintura. Juega pica-roll con los escoltas y con los bases. Tiene también, bueno, pues la sabiduría que tiene Leo de jugar alguna vez también en el poste bajo. Bueno, ellos tienen unas características muy definidas desde el punto de vista individual. Y, bueno, pues como intentamos hacer todos, ¿no? Pues intenta aprovechar al máximo las características de los jugadores. Y la última, por mi parte, vienen tres ex, uno que es Osvaldas, que a muchos les quedará lejos. Leo, que también tuvo un paso, aunque es más breve, por aquí. Bueno, sobre todo Fernando, que estuvo aquí tres temporadas. Fue un chico que caló, congenió mucho con la grada. ¿Qué recibimiento esperas para los tres, pero sobre todo en el caso de Fer? Para los tres. Espero, date cuenta que Osvaldas viene en un momento muy delicado y nos ayudó muchísimo. No podemos olvidar estas cosas. Yo espero, supongo, que el público les va a recibir como se merece. Que son, bueno, uno de los nuestros, ¿no? Dieron todo lo mejor de sí para que el equipo lograra los objetivos en el momento en el que estuvieron aquí. Y por ello les debemos estar súper agradecidos. Aparte de ser tres buenas personas. Osvaldas, sin haberlos visto, pero viendo un poco la secuencia de los parciales, muchas veces da la impresión de que de repente llega un cuarto, aprieta, y ahí te... Incluso, oyendo por delante, oyendo por detrás, han hecho remontadas, han... Es un equipo que es capaz, ¿crees que son capaces de autorregularse o tienen esa capacidad de decir, bueno, ahora los ponemos y... Yo creo que eso es muy difícil de hacer. Yo pienso que al final, mira, tú intentas... Pienso yo, ¿eh? No puedo estar en su pie. Lo que creo es que los equipos, todos intentamos estar al máximo nivel siempre, pero no siempre puedes, ¿no? Y a veces el equipo rival, bueno, pues te contesta y que el equipo rival te meta canastas o que juegue mejor que tú no depende de que tú lo hagas mal, ¿no? A veces el equipo rival lo hace mejor. Ellos, sí que es cierto, que tienen un punto de atleticismo, un punto de dureza, de fortaleza física, que cuando la ponen al 100% en la pista te hace más complicado jugar. Eso es así. Cuando explotan eso, pues a veces consiguen esos parciales porque, bueno, porque consiguen varias buenas defensas consecutivas, juegan en transición, tienen jugadores que en transición a campo abierto son buenos, tanto penetrando, como puede ser el caso de Fernando, como finalizando, ¿no? En tiros de tres, como Jorgensen, como Iván Cruz. Yo creo que el tema está en, bueno, en estar a la altura en las batallas de la fortaleza física. Eso es lo primero. Parece claro que es que es cierto, y cuando conseguís llegar al rival en una atlación, bajan las opciones y se multiplican, ¿no? Lo que pasa es que ha habido, bueno, decías como el otro día, a Betis que no llegan ya a 70, pero cuando los rivales se van a los 90 es casi imposible. No, es muy difícil. Te obliga a ti a estar en unos registros de anotación. Nosotros, yo, bueno, la semana pasada, no es flor de un día lo que dije la semana pasada. Yo creo que una de las mejoras del equipo pasa por ser muy consistentes defensivamente todo el partido, no solo a tramos. Y estamos trabajando para intentar conseguirlo. Cada partido te exige un reto diferente. El otro día, pues teníamos el reto de parar sobre todas las cosas a Renfro y a Benítez, ¿no? Sobre todo en la cantidad de situaciones de picarrol que juegan. Lo conseguimos, ¿a costa de qué? De conceder otras cosas. Bueno, pero lo consiguen. Cada partido, desde el punto de vista táctico, te exige cosas distintas. Este nos exigirá cosas diferentes, pero el básico que demostramos el otro día, ese es el camino, ¿no? El de bloqueo de rebote, el de control de los unos contra unos, el de estar siempre en buenas posiciones para ayudar. Es que por ahí pasa todo. Y ahí yo creo que tenemos que estar bien todos los días. Y después, bueno, pues hay días que en ataque estarás mejor o peor, pero yo creo que la constancia del esfuerzo y de los básicos defensivos tiene que cumplirse siempre para poder optar a ganar partidos. Yo quería preguntarte justamente sobre el aspecto defensivo, que quizás se notó bastante en pista. Un jugador que fue una incorporación que ya está en el equipo, que es Álvaro, que un poquito, ¿crees que más allá de lo que él aporta ya individualmente, crees que también es esa actitud que contagia al resto del equipo, que se notó en el equipo? Sí, yo creo que el equipo en general tiene buena actitud. No es un tema de actitud, ¿eh? Lo que pasa es que Álvaro tiene, aparte de la actitud, pues tiene también un físico importante, ¿no? Es otro cuerpo grande más, ¿no? Para defender a veces no basta con que quieras, ¿no? Tienes que tener armazón, ¿no? Él lo tiene, Ratti, Sergi, muchos jugadores, ¿no? Pero Álvaro sí, nos dio el otro día, pues un poco más de presencia física, ¿no? Y luego él, aparte, él tiene su proceso particular, con el que hay que ser muy paciente. Pero bueno, y a nivel anímico, pues mira, es que es el capitán del equipo. El primer día que entrenó con el equipo, los compañeros, ¿sabes? Le animaban a cada acción, celebraban cada acción. El efecto, perdón, anímico es grande. Después también quería preguntarte, porque me fijé el otro día, que estaba Balvin con Victory, allí a reclamar un entrenamiento en el bote. Sí. Si al final, pues un poco los nuevos fichajes, más allá de tener que adaptarse, y que vienen a ayudar como jugadores, y también estás notando eso, pues que están ayudando también, como un poco nos comentabas con Stevich, que ha ayudado a Stephens, pues que también están sumando a nivel de ayudar a otros jugadores a mejorar. Sí. Sí, ellos tienen una actitud fantástica desde el primer día que llegaron. Ya no solo con su trabajo personal, con lo que tienen que hacer ellos, sino con ayudar a todo el mundo. No solamente son ellos los que tienen que incorporarse al equipo, también somos todos los demás los que tenemos que ver las cualidades que tienen, las características que tienen, y adaptarnos todos. El proceso de adaptación siempre es recíproco. Pero sí, ellos están haciendo todo el esfuerzo por ser una parte de algo que es muy importante, que es un equipo, equipo con mayúsculas, que creo que es lo que somos. Pues la última, que a lo mejor a veces nos damos un poco, porque no son jugadores, pero también saber cómo se está incorporando Ricardo, y si un poquito, si en lo que es el staff, estás ya un poquito más aliviado, de que ya puede repartir un poquito la carga, aunque él aún se tiene que adaptar a todo el sistema. Sí, pues Richi está a tope. Desde que llegó, está aquí desde las no sé cuántas de la mañana hasta las no sé cuántas de la noche. Está haciendo todo lo que tiene que hacer por ayudar desde el primer día que llegó. Listo. Muchas gracias.